Pescan los super preciazos de Cuaresma en Merco Atún Mi Marca en Aguacete a 9.50 cada uno Tú eliges Producto Lácteo Combinado Mi Marca Osobizante en Sueño Lilio Varidad a 11.99 cada uno E Higiénico Premier con 6 a 19.99 Vigencia el 21 de Marzo Super Preciazos de Cuaresma en Merco